Nicaragua está celebrando, conmemorando 40 años de revolución. Bienvenido a Nicaragua. Para eso estamos aquí, queremos expresar nuestro agradecimiento y nuestras felicitaciones al pueblo de Nicaragua por ese excelente despliegue en el 40 aniversario y al mismo tiempo estamos aquí para reafirmar nuestro apoyo y solidaridad con el pueblo de Nicaragua. A través de vuestro canal, el saludo y la solidaridad con el pueblo de Nicaragua. Muchas gracias. Bienvenido nuevamente. Bienvenido, República Saragüí. Esto es en África, conmemorando, ya saben ustedes, 40 años de la revolución popular sandinista. ¿De dónde son ustedes? ¿De qué lugar? ¿De qué país? Somos de Finlandia los dos. Bueno, yo nací en Venezuela, pero somos del Partido Comunista de Finlandia. Partido Comunista de Finlandia. ¿Cuál es su nombre? Miguel López. Bueno, un saludo primero, Miguel, a todos los nicaragüenses. Un saludo a todos los nicaragüenses. Viva Nicaragua libre. Viva Daniel. Viva Daniel. Y mucho cuidado, que hay muchos malos por ahí sueltos afuera y dentro también. Tenemos que luchar y hacer de Nicaragua un país libre como lo tienen y tienen que ser siempre. El señor, 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 el señor. Él dice que es muy importante porque esto une a todo el pueblo nicaragüense. Seguimos desde la Plaza de la Fe, conmemorando estos 40 años de revolución. Tengo a unos amigos solidarios con Nicaragua desde Italia. Él es periodista. ¿Qué es lo que no se dice de Nicaragua? Porque aquí está un pueblo que se debería decir la verdad en el interior. Precisamente, Nicaragua ha sido víctima históricamente de la mentira del imperio, particularmente en ese último año y medio, donde el golpismo se ha disfrazado de disenso y donde se ha disfrazado de protesta cuando era un golpe de Estado. O sea, en mi medio, que es al trenodizia.org, dimo duro a defenderme esa revolución, porque vaya, hoy se cumplen 40 años, y son 40 años en que han aplastado el somosismo. Iván Collini del Partido Patria Socialista de Italia, y soy muy honorado de estar aquí, en esta patria socialista, la patria de Sandino, la patria de Daniel Ortega. Es para mí un honor estar aquí y compartir con ustedes, participar en las celebraciones para esos 40 años de revolución. Mi nombre es Marco Papachi, soy de la Asociación Amistad Italia-Cuba. Hoy estamos aquí para expresar nuestra solidaridad al gobierno y al pueblo sandinista y a nuestro presidente Daniel Ortega, en contra de cualquier ataque del imperio. ¡Vamos, no! Muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer un enlace posteriormente de otros amigos invitados que han venido de otros países, les reitero. Son más de 500 invitados a nivel mundial. El globo terráqueo ha puesto los ojos en Nicaragua. 40 años de revolución. Daniel, el pueblo está con él. Daniel, Daniel, el pueblo está con él.